¡Gaby! ¿Cómo olvidar el colegio? ¿Cómo olvidar los recreos y las maletas pesadas? Es por eso que si queremos seguir marcando a tu generación, no podemos parar con Colegiando. Esta vez nos fuimos para el New Cambridge. Hola, mi nombre es Natalia Correa y les voy a mostrar mi colegio, el Nuevo Cambridge. ¡Vamos! ¡Vamos! Como pueden ver, todo esto es muy nuevo, es muy reciente, porque el colegio tiene una gran proyección con los chiquitos. O sea, los chiquitos son como los que vienen hasta quinto de primaria. ¡Hola! Pueden ver el salón de coreo, donde todos los chiquitos vienen, se divierten y toman sus extracurriculares. Tenemos una extracurricular que se llama Beyond the Classes, que es Lego, y también tienen danza con María Zampo. Como pueden ver, constamos de dos secciones principales, que es el primer piso y el segundo. Están divididos los chiquitos en el primero y los grados más superiores de primaria en el segundo. Los salones son muy diferentes, porque digamos, transición tiene dos salones, tiene transición A y transición B. De resto, ningún otro salón en el colegio cuenta con tantos estudiantes. Digamos, mi salón, que es décimo, es el más grande, pues por así decirlo, porque somos 20 estudiantes, pero de resto los salones suelen ser muy pequeños, entonces la atención al estudiante siempre va a ser muy buena. El colegio nuevo Cambridge viene originalmente desde Florida Blanca, Bucaramanga, y desde el 2013 es que llevamos este proceso aquí en Cali. Como pueden ver, hemos cogido nombre, ya la gente sabe cuál es nuestro colegio, y el plan es que sigamos así, porque el colegio tiene, como ya había dicho, mucha proyección, y esperamos que la gente pueda disfrutar de un ambiente tan lindo como este. Nosotros tenemos tres selectivas, que son arte, música y expresión corporal. Este es nuestro salón de arte, no simplemente es pintar por pintar, sino que tratar de aprender de la historia con el arte. Además de las selectivas, tenemos la obra escolar, que es el día de la luz o noche de la luz, que se hace el 2 de diciembre, es cada año, y es como este momento en el que todas las selectivas, arte, música y expresión corporal se juntan para hacer una obra. Esto fue Colegiando para tiempo real, de verdad. Colegiando para tiempo real, de verdad.